¡Suscríbete! Quisiera ser marinero, te la llevarías, te la llevarías, te la llevarás Y navegar por los mares, te la llevarías, te la llevarías, te la llevarás Y navegar por los mares Y tener en cada puerto, te la llevarías, te la llevarías, te la llevarás Un amor que me desvane, te la llevarías, te la llevarías, te la llevarás Y lo más importante, tenemos el desfile el día viernes Posteriormente vamos a tener un trabajo sostenido en el sector de los Peñones Que es completamente gratuito y le vamos a entregar la mejor de las actividades a nuestros vecinos A nuestros turistas, a la gente de la región nacional y por qué no decir los extranjeros Mostrando nuestras tradiciones, vamos a tener están ahí aproximadamente 119 emprendimientos Que vamos a tener y eso le va a dar otra connotación a la pampilla, entre comillas, de los Peñones Que es lo que estamos haciendo y el valor de la entrada es cero pesos Ahí vamos a tener un sistema de estacionamiento, lo estamos regulando y lo vamos a regular también Pero creo que lo que estamos haciendo es entregar y trasaltar nuestras fiestas patria Y en el caso muy especial con el desfile de Alagallardía, un desfile psíquico-militar Invitarlos a celebrar con mucha unidad, con mucha alegría en estas fiestas patria Sobre todo con mucha responsabilidad pensando que tenemos un año seco A que tengamos cuidado con los incendios forestales, que cuidemos del medio ambiente Pero sobre todo a unas fiestas patria muy responsables y en familia Y ojalá preservar nuestros valores patria como son la bandera chilena, nuestro digno Y disfrutar en fiestas patria lo que son nuestras tradiciones en torno a una ramada Donde una empanada y un buen vasito de chicha o de vino con mucha responsabilidad En este caso así va a conducir Gracias por ver el video